Hola amigos, estoy en el Eibán y entonces vamos a probar cada cosa, ¿ok? Este es un rollo de hoja, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por el... Primero, ¿qué ha pasado? Primero, ¿qué ha pasado? Primero, ¿qué ha pasado? Primero, ¿qué ha pasado? ¿Cuál? Te pido licencia, salario vacacional, ¿no? Primero, ¿qué ha pasado? Primero, ¿qué ha pasado? Este es el ensalado. También es el ensalado y... El sistema de confianza, ¿no? Este... ¿Qué? ¿Dónde usted? ¿Dónde usted? ¿Dónde usted? El sistema de confianza, ¿no? y 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